Hey gente, vamos a probar lo nuevo de la actualización 10.0 Robot y armas que es lo que todo el mundo tiene, tú sabes como la duda Este bicho tiene la habilidad Track que es activa, una habilidad pasiva Effable y un efecto que se llama Hunter La habilidad Track prácticamente aplica el efecto Lockdown que es paralización y esto que se llama Marca de la Muerte de 40% Bueno, ya sé que a futuro ya sabemos cuál va a ser uno de los balances, Marca de la Muerte 15% Bueno, aparte de eso, si se hace la kill o la asistencia, ya seas tú o con ayuda de alguien Van a recuperar parte de la durabilidad y reciben el efecto Hunter ¿Cuánta durabilidad? Aquí me lo dice, 15% durabilidad, 7.5 daño risk, está interesante esa parte Y el efecto Hunter lo que hace es que tu robot 20% de daño adicional y velocidad de movimiento 10% Se puede acumular hasta 6 veces, esto está bastante interesante Ahora, yo creo que es un robot que va a servir más que todo para mantener la distancia Esta habilidad funciona 600 metros de alcance, 12 segundos de recarga, el efecto son 6 segundos Bueno, ya sabemos, esto de 600 baja 500, 12 segundos va a subir a 14 o 15 cuando venga el nerfeo Esta habilidad de Effable reduce los daños que recibe el robot, tiene un alcance máximo de 800 metros Ok gente, ¿Qué hacen las armas? Fíjate, alcanza de 600 metros, tiempo de recarga 7 segundos Y el efecto se llama Free Blast Creo que la recarga está bien, primera vez o desde hace mucho tiempo que el juego saca algo balanceado en ese aspecto Ahora, estas armas y son misiles de tipo explosivo No me acuerdo bien lo que significa Free Blast, pero creo que se parece mucho a la habilidad del Siren o del Harpy También tengo el piloto que lo que hace es que cuando activas la habilidad del robot Tienes rompeescudos durante 3 segundos, no es mucho Le coloqué estas habilidades, no tenía ninguna habilidad extraña Pero la única que sí le coloqué a las armas es experto en explosivos Porque obviamente que con armas camper no me va a gustar mucho en ofensiva En ofensiva lo voy a probar luego con otro tipo de armas y con otro drone Creo que el drone tampoco me gusta mucho, pero es la primera vez que lo estoy usando en el servidor Así que no sé nada No le puedo decir que en verdad está chido, no está chido Yo lo veo al robot que te lo puede matar Y veo que las armas sí están fuertes Las armas sí se sienten fuertes Ok, vamos a ver aquí Si puedo traspasar escudos, fácil Me puse esto para traspasar escudos, obviamente Creo que está chido en ese aspecto Vámonos, vámonos Vamos pa, dale, ¿qué es eso? Esto es un curry, bueno, es lo que te digo Un curry, creo que un curry bien plantado Con armas full meta También me va a matar muy fácil, ¿no? Estoy manteniendo la distancia por eso Porque estoy yo solo aquí adelante Déjame decir, puedo paralizar a alguien aquí Déjame decir, mantengo la distancia y puedo ayudar a mi equipo, ¿no? Porque nos las están clavando todo el mundo aquí adelante Desde que el curry recuperó vida Y bueno Hay que jugarlo con mucha precaución Diría yo Por cuestión de que te lo matan muy fácil, ¿no? Si te atacan varios enemigos Te lo matan fácil A mi opinión, ¿no? Creo que así, escondidito Bueno, jugando como antes, ¿no? Que uno se escondía y eso Aguanta un pelín más Ok Algunas veces paralizo Otras veces no Supongo yo Que es debido Al tema de De que alguien lleva anticontrol O lleva el otro módulo También que sirve para eso Cosa de ese estilo, ¿no? Es lo que yo presumo A ver Este tiene Antisigilo Ah, bueno, el piloto, ¿no? Déjame si lo puedo dar yo igual Ok, aquí creo que salió alguien Pero no estoy seguro Bueno, yo no sé Qué carajo está haciendo mi equipo Yo les voy a ser sincero Que no los veo, loco O sea Yo estoy en modo de probar No voy por baliza Pero veo que mi equipo Está literal atrás Es más Creo que hay uno Que no está allá Déjame ayudar aquí Contra el curry, ¿no? Aquí abajo hay un curry Déjame ver si puedo ayudarlo Ok A ver, bro Oh, loco Creo que te paralizamos, ¿verdad? Sí Yo creo que ni el Chen Lou Aguanta ya La situación A ver Ok Me va a tocar que Donar este bicho Uf Voy a echarme para atrás Vas, loco Fíjate el boost de velocidad, ¿no? Ya tengo un boost de velocidad Que se siente Al menos Se siente ya Tengo mucha mejor velocidad Pero no No he podido avanzar Por el tema De las balizas Siento que si me voy de aquí Voy a perder las balizas Y mi equipo va a ser destrozado Pero por lo otro Creo que El robot Poco a poco Va cogiendo como Más velocidad Más fuerza Y se siente un pelín más Machetado, ¿no? A ver Bueno, este man fue el que se quiso meter aquí A ver A ver No sé qué significa Este escudo que tengo Mira, esa es la habilidad Ahora sí se la apliqué Lo paralizo Le hago supresión Le hago de toda vaina, ¿sí? Voy a ponerme aquí Para darle al curry Darle al curry Completo, ¿no? Bueno, ahí lancé la habilidad Al curry Pero no pude hacer La habilidad bien Ahorita Me voy a centrar un poco En el curry Porque siento que Si me quedo más tiempo aquí No voy a poder hacer nada Te voy a ser sincero No voy a poder hacer nada Pero fíjate que este curry Se planta bien, ¿no? Claro, es como que No recibe mucho daño el curry De repente Ya no puedo hacer nada ahí Te voy a ser sincero Ya lo que dio este robot Lo dio No va a sacar otro robot Porque ya no Ya no va para más Este robot, ¿no? Y si saco otro de estos No puedo ir por baliza A ver, bro Vayamos con las balizas Que todavía podemos Darle la vuelta a esto, ¿sí? ¡Así loco! Vamos a ver Este va a poner su escudo Perfecto Yo voy a poner el mío aquí Mira como está haciendo Daño de lejos Esas escopetas No hacen tanto daño De lejos Nada, güero Pero bueno Vamos a dejarlo Que haga daño De una forma Extrañita A ver Llegó el papá De los papás De los papás ¿Sí? El papá de tus abuelos El mismo Que viste y calza, bro El luchador Déjame matar Los chiquiticos estos Que están jodiendo a mi equipo Hay mucha gente Que usa el Dagon Y tiene escudo infinito O se recarga Cada cinco segundos Completo, ¿no? Entonces déjame ayudar a mi equipo Precisión máxima Dice este man Que se llama A quemarle las nalguitas Ok Llegó otro Titán Vete que tiene Las mismas escopetas Que el otro man Que el otro man Que me atacó al principio, ¿no? Bueno, bro Precisión ¿Dónde estás? Precisión No te veo, bro Ok Este está echando para atrás Muy buena, bro Pero ya le voy a caer allá Mira, le voy a caer Hasta de espalda Al que le caiga Lo parto Ay, loco Yo me imagino Que este se divertía Muchísimo Muchísimo Se divertía Antes Con esa vaina Cazándome Al luchador Y jodiendome Al luchador, ¿no? Me imagino Decía Ay, soy pro Soy pro Con el Newton Ahí está tu Newton Te lo puedes meter Por tú sabes Donde, bro A ver Creo que Obviamente Obviamente Está más que claro Que La nave Avalon Va a ser nerfeada Si, se los digo Porque A veces me preguntan Y la gente piensa Si se la das ¿Por qué dices eso, loco? Llevo mucho tiempo En el juego Y ya sé que la Avalon Está muy mal balanceada Está loca Y Se siente que El nerfeo va a ser fuerte Ahora Este robot Lo sentí normal A medida de que Él va adquiriendo La habilidad Hunter Que tiene más velocidad Creo que Es cuando Se siente más competitivo ¿Sí? Y las armas Si siento que están fuertes Es como cuando salió La Damper Cuando salió La Tamer ¿Sí? Estas armas La diferencia Es que con esta Si puedes Recuperar vida En cambio Con las J No podías recuperar vida Por el efecto Rust Sigo con la misma vaina Me voy a quedar atrás Espero que mi equipo Pueda ir Por balizas Loco Casi que me asfixio Yo mismo Hablando Ok Voy a ayudar Aquí al compa Creo que esto es un Chen Low Creo Lo veo saltando Como loco Voy a ayudar Aquí mismo Chene Low Creo que era un Chen Low No No vi bien No vi bien Que era Esto es un Skyros Sin duda alguna Una pelota Bueno Fíjate que De repente Es como que No le hice daño Pero yo creo que Son cosas Del más allá ¿No? Este es otro Skyros Mira como si le hacemos daño Déjame Ubicarme Por aquí ¿No? Aunque Aquí estoy viendo a otro Fíjate Ahí está el Clan Su Déjame Paralizarlo ahí Y ver si lo podemos matar ¿No? Creo que es el primer robot Que mató Estos No No me había conseguido A nadie Quizás lo estaba probando Por primera vez ¿No? No sé Y aquí hay un Un enemigo Uff Creo que el Fate Chip Fíjate como Como te ayuda Con habilidad Este robot ¿No? Por eso es que Digo que el robot No es que se sienta Lo más fuerte posible ¿No? El robot se siente normal Este man Pues No sé Por qué se asomó allí Ok Pues allá había alguien Que supongo que quizás Tenga hasta dos ¿No? No Es un Kugue O sea Digo hasta dos Porque regalaron dos de estos Y déjame ver si podemos matarlo Uff Ahí me dieron doble kill O sea que tengo más buff De velocidad Bueno Ya salió un titán de estos Acaba Acaba videos ¿Y por qué acaba videos? Porque ya no pueden O sea Si fuese enemigo Ya no puedo hacer nada yo Para seguir probando algo Porque a alguien Se le ocurrió La genial idea De Joderte De Ok Fíjate Este man Le apliqué la marca A gente O sea Hasta el Chen Low Lo puedes mandar a volar ¿No? Mata a Chen Low Mata a toda vaina Entonces a alguien Se le ocurrió La idea De que puede sacar El titán Al minuto 8 Y pues Ya no es War Robot Sino War Titans Por favor No sé Qué divertido Tenga Andar por allí Haciendo eso Pero bueno Hay gente que quiere ganar Porque sí Ay loco Le apliqué La marca Al menos Cosa que no quería Realmente Te voy a ser sincero No quería Pensé que era una vaina De esta Déjame decir Le puedo hacer La marca a este Porque Ay loco Puso Me imagino Que se puso Una nave Una vaina Ahí le puse La marca Ok Déjame tratar De matar Al otro Uff Mira Mira como Te destroza Igualito Esa Esa arma De fuego Ojo Ya tienen Las dudas ¿Sabes que puede Aguantar Un titán Eiffel? Bueno Si el Eiffel Está cerca Te mata Voy con el segundo Porque veo Que mi equipo Está ganando Así que puedo Seguir probando Esto es cuestión De probar Pero me gustó Creo que me lo voy a poner Yo Ejemplo Creo que si Este es uno De esos robots Que si Porque puedo matar A este bicho Que está castrosísimo Me gustó Por eso La marca Lo suprime Le hace de toda Vaina Entonces Me gustó Bastante por eso Quizás no lo use Con estas armas Voy a analizar Mi hangar Personal Pero voy a esperar Que venga Una oferta Pues Una ofertica De estas Del 40% Pixonic Por favor Para poder subir Esos robots Porque a los Que hagas De contenido Le regalaron Creo que dos De estos O cuatro No sé No he revisado Mi cuenta Realmente Se siente bien El robot Se siente decente Las armas Son las que Se sienten Muy fuertes En esta partida Lo comprobé Las armas Son las fuertes Obviamente Si te atacan Una sola persona Vas a tener Buena defensa Buena habilidad Si te atacan Múltiples enemigos Lo más probable Es que te destrocen Y en contra De los titanes El robot Igual vale caca Ok 2.7 Creo que tampoco Hice mucho daño Ojo Déjame tus opiniones En los comentarios ¡Gracias!